¡Hola! Soy Carmen de Cetas Fáciles, Ricas y Sanas. Hoy voy a preparar unos cookies de chocolate y avellanas. Ingredientes para los cookies de chocolate y avellanas. 150 gramos de harina, 110 gramos de mantequilla blanda, 80 gramos de azúcar moreno, 80 gramos de azúcar blanco, 3 gramos de levadura química. Una puntita de sal, un huevo, 60 gramos de avellanas y 60 gramos de pepitas de chocolate. Ya lo hemos tenido reposando en la nevera y ahora vamos a formar las cookies. Hacemos una bolita, aplastamos un poquito y las vamos poniendo en una bandeja de horno con un papel. Y ya las tenemos, ahora le vamos a poner un par de pepitas de chocolate y una avellana. Ya sabéis, las cookies hay que dejarlas separadas porque ahora crecerán cuando las metamos al horno y así evitamos que se peguen. Ya tenemos encendido el horno a 190 grados y las tendremos en torno a 10 o 12 minutos. Ya están listas para meterlo. Ya están listas las cookies, se han estado 11 minutos. Nos han salido 21, hemos hecho dos tandas. Acordaros siempre que las cookies hay que dejarlas enfriar antes de tocarlas, de despegarlas porque si no se nos rompen. Porque normalmente cuando las sacamos del horno están muy granditas. Pero mirad, ya se han enfriado y ya están listas. Ya tenemos nuestras cookies listas. Habéis visto que es un postre que se hace súper rápido. Espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidad de suscribiros a mi canal, carne de recetas fáciles, ricas y sanas. Y si os ha gustado mi receta, dadme un me gusta.